Estamos en Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional, hoy con la Sargento Florelba Maldonado, quien dirige un proyecto social de inconmensurable proyección. Sargento, usted tiene dos hijos, ¿qué piensan sus hijos, qué piensan en su hogar, del trabajo tan divino que usted hace? Bueno, mis dos hijos, Cristian y Jason. Cristian ya en diciembre sale como oficial de la policía, ahí es el granito de arena y el legado que le dejo a mi hijo y a todos los integrantes de la Policía Nacional para que se empoderen de lo que es ser policía y hacer cosas por nuestra sociedad, por nuestra comunidad, colocarle valor agregado a lo que hacemos y de verdad hacer sentir la vocación que tenemos como policía porque esa es mi vocación, la verdad muchísimo la policía y de ahí que todavía esté en ella. Cuando su hijo se gradúe como subteniente, este año ya será oficial y usted será suboficial, él será superior a usted, ¿quién va a mandar en la casa, el subteniente o la Sargento Mayor? No, la Sargento Mayor porque yo soy su mamá. No, ahí no hay discusión. Ahí no se discute la autoridad. No, no hay discusión. Ah, bueno, ojo, Alférez, aquí lo tenemos, nos va a dar el testimonio, el Alférez, hijo de la Sargento, sobre lo que piensa del trabajo de su mamá y ojo, que va a tener que recibirle órdenes a ella también, a pesar de que sea subteniente. Ha sido una gran labor que ella ha desarrollado en ese sector, aparte de que es un sector muy peligroso, la comunidad la ha acogido y la importancia que es ayudar a esos niños que tanto lo necesitan. Entonces lo primordial es sacarlos adelante y saber de que ella ha luchado y ha conseguido todo eso por su propio esfuerzo y lo ha logrado a través de todos estos años. Gracias a la Alférez, Cristian Burgos, el hijo biológico de la Sargento Mayor Maldonado, pero ella en su corazón tan grande tiene otro hijo, compañero de la Alférez Burgos, que lo tiene adoptado y aquí está el testimonio de este hijo adoptado por la Sargento Maldonado. Yo por mi madrina, Florelba Maldonado, siento mucho cariño, ya que ella llegó en una etapa de mi vida que es el inicio de mi carrera, donde yo llegué a una ciudad que es muy grande y estaba solo. Posteriormente ella abrió las puertas de su casa y me brindó todo su afecto familiar. Pues estos dos Alférez sabrán que a pesar de que sean subtenientes a finales de año, la Sargento Mayor seguirá mandándonos, ¿cierto? Esa autoridad no la va a perder. No, que sí. No, nunca. Muy satisfecha de lo que ha hecho, 28 años en la policía, de los cuales 15 dedicados a esta labor educativa. La labor que he llevado a cabo en la Policía Nacional en los 28 años, pues en los comienzos trabajé en vigilancia, en oficinas, en policía comunitaria y ya la última etapa es la que he estado trabajando en este proyecto desde que no había nada hasta lo que va hoy en día, todo a base de gestiones. La satisfacción personal es muy grande porque el hecho de ver que tú has podido ayudar a cualquier cantidad de personitas que sean personas de bien y que no le den lidia a la policía es grandísimo. El valor agregado que se le ha colocado es muchísimo. No sé en qué momento se han pasado estos 28 años porque no los he sentido, la verdad. sé que es por la vocación, porque definitivamente esa era mi vocación, ser policía. Es mi profesión, de hecho que todavía no la quiero abandonar, me dará muy duro. Pero el premio más grande que he recibido por la labor que he hecho en esta localidad, no solamente con los niños, con las madres cabeza de familia, con personas de la tercera edad, con todo lo que se presenta ahí, es ver el fruto reflejado en mis dos hijos, de ver que son personas de bien, muy maduras, muy cultas, echadas para adelante, que yo como mamá no estoy preocupada porque puedan estar inmersos en alguna situación ilícita porque ese trabajo les ha servido para madurar, para crecer y para que ellos mañana también sigan haciendo lo mismo en la medida que lo puedan hacer. De hecho, cuando ellos estaban pequeñitos, yo los llevaba a ellos a cargar ladrillo, a cargar cemento, a ayudar los fines de semana, yo los llevaba a ayudar a trabajar y a construir la escuela. Sociedad que respete al policía, al juez y al educador, es una sociedad que está al otro lado. ¿Usted se siente respetada y segura en el sector en donde trabaja? Claro que sí, soy muy respetada y me siento segura, de hecho nosotros trabajamos allá sin armas porque trabajamos con niños, trabajamos con comunidad, estamos abiertos a cualquier ayuda que necesita la comunidad porque nosotros estamos en el colegio, hacemos la parte educativa, yo soy educadora, pero también soy policía, ya tengo dos de las tres condiciones y la mayoría de la gente llega allá cuando hay alguna pelea entre los vecinos, cuando hay algún herido, cuando hay alguna dificultad con alguna persona, llegan allá al colegio y nosotros no podemos desligar la parte policial con la educativa. Si bien es cierto que estamos haciendo la parte educativa, también en el momento en que necesite la comunidad y la gente, nosotros como policías vamos y atendemos los casos mientras llega el cuadrante o lo hacemos nosotros. Dayana, ¿qué dice tu abuelita con quien vives y qué dicen los mayores de tu barrio del trabajo de la sargento y del trabajo de la policía? Pues que ella es muy ejemplar y nos ayuda en nuestro barrio y podemos hacer cualquier cosa, si ella está podemos estar con ella, ser feliz con ella y aprender muchas cosas. Dale un beso de agradecimiento a la sargento y dile cuánto la quieres y cuánto se quieren mutuamente, 270 hijos, por Dios, más los 9 mil que han pasado por el colegio, es parte de las cifras que cuantifican el trabajo social tan impresionante que hace esta mujer en representación de la Policía Nacional. La Policía junto a las Fuerzas Militares de Colombia son nuestros héroes que trabajan 24 horas al día, 365 días al año para defendernos, para fortalecer la institucionalidad y para, como lo dice el Ministro de Defensa, hacer de nuestro país una patria grande, respetada y libre. Gracias, sargento, por habernos acompañado esta noche. Felicitaciones en nombre de todo Colombia por el trabajo tan divino que hace. Gracias, Dayana, por habernos acompañado. Dale a tus compañeritos el testimonio de que aquí, en los medios de comunicación y la televisión, que es el más grande, se está haciendo un reconocimiento muy importante a lo que ustedes significan. Gracias por su atención y muy buenas noches. Hasta dentro de ocho días. Gracias, Dayana!